bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un vídeo diferente porque hoy no haremos ni una misión secundaria ninguna prueba heroica ningún santuario simplemente les quiero mostrar una parte que encontré y la encontré bastante particular así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver el giro le estamos claro de que es una zona donde hay bastante cosas interesantes donde es una zona un mundo una isla lo que sea donde exploramos más de la cuenta y de repente encontramos con cosas muy interesantes hoy día yo estaba explorando por acá por esta zona porque estaba haciendo las misiones de los ranchos que de hecho ya pueden ver están en el canal y realmente encontré algo que llamó mi atención ya le eche un ojito no encontré interesante y dije quiero que esto quede registrado en el canal porque creo que he encontrado el pozo oculto de celda tears of the kingdom a ver dónde estamos nos encontramos aquí en el rancho de los picos gemelos que se encuentra en necluda occidental de ellos se encuentran de están los picos gemelos bueno al ladito nos encontramos con el rancho de los picos gemelos como ya saben todos los ranchos son en su gran mayoría tienen un pozo pero este tiene un pozo que no es un pozo cualquiera y ya van a ver porque bueno como todo pozo uno simplemente ingresa ya podemos tirarnos aquí bueno y aquí nos pillamos con cositas cierto a ver con bastante cositas de hecho hay una muchacha no vamos a conversar con ella porque tiene una misión y la vamos a hacer pero no en este vídeo y aquí ya nos encontramos con un pozo normalito cierto yo cuando encuentro pozo siempre recorro porque hay bastante cosas casi siempre hay bombas para qué decir de las ranas pero miren me he encontrado con un pozo dentro de un pozo ya estamos hablando de un pozo secreto de hecho es un pozo que ni siquiera tiene escalas para subir de vuelta pero a mí me llamó mucho la atención así que he bajado y es momento de recorrer aquí habían un montón de ranas así que si andan en busca de ranas vengan para acá bueno aquí obviamente como ya encontramos varias cosas es momento de empezar a golpear las piedras y quedarnos las gemas pero es lo que todavía hay mucho más pero recuerden si llegaron hasta acá recojamos todo lo que pillemos todo lo que podamos no más estas piedras también porque lo ambar los necesito vayan ahí examinando ya mira se dan cuenta aquí hay otro pozo o sea dentro del pozo que está en el pozo hay otro pozo voy a ganar primero todo lo que pillemos acá esto también vamos no palo se me no me alcanza en esto si a ver debajo de la pierna no hay nada yo creo que las piedras estaban para poder romper las piedras más grandes cierto y aquí nos encontramos con un pozo secreto de hecho este esta zona o este piso estaba llenísimo de ranas así que si andan buscando rana yo les recomiendo venir para acá en mi caso no quedan rana porque yo ya la llame la que ve ya las capturé pero se dan cuenta que es un pozo dentro de un pozo que está dentro de un pozo o sea hemos encontrado el pozo secreto desconozco si esto es parte de una misión o algo así pero a mí me llamó bastante la atención y dije la lo voy a compartir con ustedes aquí si ustedes miren con el traje sigilo pueden capturar bastante ranas porque como la rana no no lo detectan dale la capturan yo pero como unas 7 u 8 que igual siento que es bastante y bueno eso es el vídeo se dieron cuenta en un vídeo diferente un vídeo particular yo dije que en realidad me encontré con esta zona y yo dije la quiero compartir con la gente que vea mis vídeos aquí no hay cómo subir se pueden dar cuenta bueno la única opción de subir aquí es usar y infiltración pero se dan cuenta y ahí ya he vuelto a la parte más alta ya he vuelto con señala maestro a la superficie el post se llama post del rancho de pico gemelos yo encontré que es una zona interesante de eso quizás sea algo con lo que está ahí esa niña parada de hecho próximamente vamos a conversar con ella pero hasta el momento nos encontramos a simple vista con un pozo que está dentro de un pozo que ese pozo así es está dentro de otro pozo y aquí no quedan más cosas no lo habíamos dado cuenta y aquí se dan cuenta seguimos bajando y eso es la web en sí eso es lo que les quería mostrar espero que les haya gustado vamos a subir aquí a ver perfecto subido bueno eso era el vídeo va a ser un poco más corte lo habitual en sí espero que les haya gustado que les haya servido y si tienen alguna parte secreta en celda y la quieren compartir la pueden dejar acá abajo en los comentarios quizás después le hagamos un vídeo recorriéndola pero al menos este pozo dentro del pozo me llamó bastante la atención y yo dije es sería bueno tenerlo en el canal recuerden si van a bajar ocupar el traje silencioso para capturar ranas también el trágico en trayendo yo puesto para poder recorrer libremente por las piedras eso no sé qué más decir quiero llegar a los 8 minutos ya saben hay que hacer la del partner así que mientras tanto vamos a quedarnos escuchando a mis amigos los músicos les parece si yo creo que eso vamos a hacer así que amigos sigan hasta acá de verdad muchísimas gracias muchas gracias en general por ver los vídeos si es que te gustó te sirvió lo que sea recuerda dejarme un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiosito amigos míos adiosito 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 ya